Doctor Gustavo, mi viejo maestro Ven espera un momento, porque yo me merezco Alguna explicación, pensé que era imposible Que este amor se acabara, pero ya se acabó Por favor vuelve ahora, que si tú no lo haces Yo pase lo que pase, hay idea de tenerte Te diviertes al verme morir, suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti, y hoy me dices adiós Nunca, pero nunca en la vida Esperé aquel adiós, que me duele en el alma Aún te amo, sin saber que me esperas Soy capaz de jugarme la vida, por tenerte otra vez Me inventas tu mundo, de duda, donde eres que manda Es verdad, bonita, sin misericordia Que tus amores, no con tus caprichos Dominas Sabes que te quiero y te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo en la vida Mátame guayabo, mátame, ya que el amor no pudo Mátame guayabo, mátame, ya que el amor no pudo Uno a uno tus pasos, no seguías de encontrarte Y hoy te tengo otra vez Aquí estamos tan cerca, pero no eres la misma Te he perdido la fe Que le guarde el destino, a mi vida vacía Hoy regreso a tu cuerpo, sin saber lo que quieres Seguida intenté darte un beso y me has correspondido Pero mañana se quiere y capaz de tirarme al olvido Nunca, pero nunca en la vida Esperé aquel adiós que me duele en el alma Sé que fuiste alegre en mis tristezas Con tus promesas me diste la vida Es injusto tu adiós Me inventaste un mundo de dudas Donde eres que manda bonita Y misericordia de tus amores Tú con tus caprichos, tu vida Sabes que te quiero y que te adoro No me dejes solo en la vida Sabes que te quiero y que te adoro No me dejes solo en la vida Justamente, para el gran y para el todo No me dejes solo en la vida Je 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 j頂 Gracias por ver el video